Si desquicias a tu hermano y competitivos sois los dos Si las broncas, los enfados, muy repetitivos siempre son Corred, estáis de suerte, averiguad quién es más fuerte Cuánto puedes levantar Vencedor o vencedora Puedes levantar Y a cenar llegáis de sobra Puedes levantar Para demostrar que eres superior Puedes levantar Y ya que estamos patearon trasero dos Puedes levantar